Música ¿Qué hacen los mellis cargaditos de eno un lunes tan de mañana? Este no es para estas ovejas que se han quedado, que han mal palido, han hecho a los borregos muertos, otras que no quieren a los borregos, entonces las tenemos para darle de mamá a los borregos que se han quedado sin madre. Los metemos luego por la tarde, las arrinconamos y les vamos dando de mamá para que le mames. Por ejemplo, nosotros lo hacemos con nuestra alpagadora pequeña, que es una bélgica de 630, y hacemos paquetes pequeños. 645, 630 no existe. Léela, no se ve. Lo que hace mi hermano es para llevar la razón. Tiene la letra a reborrar, ¿no Antonio? No, es la AP, AP, pero es la 630. Entonces, lo hacemos con nuestra alpagadora pequeña, y luego cogemos, lo hacemos paquetes con el paletizador, pues al ser paquetes pequeños, juntamos con un paletizador, hacemos paquetes de 12 pacas, y ya no las traemos paquetes con el remolque, tardaremos según vamos pudiendo, unos días más, otros días menos, hay días que ni vamos, pues no podemos. ¿Y en qué se diferencia la paja del heno? Esto es paja, y esto es heno, ¿verdad? Esto es heno, veis el grano aquí. En cambio, estos mantones, esto he hecho cefalo algunas, por ahí. Y esto es paja. Esto no tiene nada, esto lo echamos aquí, pa' cama. Madre mía, me he puesto bonito. El próximo día me traigo hormonos. Los cuidados que tiene el heno y la paja para no se estropee, ahí está el refugio de la lluvia, que si se mojase la paja y el heno, pues se echa a perder porque se pudre. Entonces nosotros lo tenemos ahí, lo tenemos mantenido. ¿Y la otra? No, son tres. Aquí tenemos más cantidad de paja que de heno, porque de heno tenemos en la nave de abajo, tenemos pacas de heno grandes. Esto es como si íbamos así, de aquí a un mes y pico ya lo hemos acabado, pero bueno, lo hicimos en verano para gastarlo. ¿Y este caballo? Hay una potra, se llama Solana. Tiene unos cinco meses y medio o seis meses. La vamos a destetar aquí ya unos días. La hemos llamado Solana porque nació un día de mucho sol, mucho sol y donde tenemos la finca aquella es la Solana del pueblo. Aquí, en la veda del Zaucejo, está entre la Solana y la Umbría. Entonces el pueblo está metido, entonces la parte esta donde está el pueblo es la Umbría y donde tenemos la finca y nació la potra es la Solana. Vamos a bajar, vamos a echarle a la... Antonio, Antonio, el saco o la yegua, de pienso. Coge y lo mete para adentro. ¿Qué ha pasado, Antonio? Que la yegua le ha metido mano a un saco de pienso que tenía aquí y se lo voy a quitar de la vista. Quiero espabilar y me la ha roto. Espero que no venga para acá. Vamos a bajar a la alpaca de heno para echarle a esta oveja de aquí. Madre mía, ¿no te da vértigo? No, 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 aquí el vértigo se le tiene que quitar. Bueno, pues voy a pasar yo a la alpaca de heno. Le echamos ahora y también por la tarde para que no pasen hambre. Vamos a pasar a la oveja para abajo y le echamos el heno. Bruno, Bruno, ven. Vente, Bruno, Bruno, aquí. Bruno es un personaje. Bueno, parece que es un personaje lo que es un sinvergüenza. Que llega, se presenta, entra nervioso, no para, no para quieto. Ve una mosca, se lía detrás de la mosca, dando vueltas. Escucha un borrego berrea, va en busca del borrego, no para. ¡Eh, Bruno, Bruno, Bruno! Bruno, ven aquí, ven. Nena es una generación distinta. Es una generación ya que es más mayor, el trabajo se lo toma de otra manera. Nena es como la abuelita, la zoci. Bruno es como el... ¿A qué estoy yo? El nieto. Nena no puede competir con él. Él llega y la nena la pone desquiciada. Pero hay días que nena le saca hasta los dientes. Pero la nena es una máquina, la nena es muy buena. Nena es muy obediente, lo que pasa es que ella tiene su año, pero la nena la manda a hacer esto y va y lo hace. Bueno, es como aquí, ella va a tomar relevo... Bruno va a tomar relevo generacional de la nena. Mientras ese relevo generacional no estrese a las ovejas de los mellis, ellas seguirán comiendo tan tranquilas. Más información www.altex.com.br Más información www.altex.com.br Más información www.altex.com.br Gracias por ver el video.